Sus amigos los farmes, su compa Larry Hernández Ahí le va a parientalgo un besito, cálice viejo Se les hace raro verme alivianado Y andan preguntando que a qué banco le robé Solo ven el brillo, pero nadie sabe cuánto fue que le chingué Vieron suela roja, te marca mi ropa Ahora sí ya me agarraron fe Pero yo no nací ayer, eso se llama interés Miraron que el bule agua trae, que ahora sí se arriman pa' tomar Pero tomen esta, si quieren ayuda de ahí se pueden agarrar Y no sé cucaño es mi pastel, para repartirlo a cualquier güey Vengues el poquito que viendo la tele, billetes no van a ser Tírenme pedradas que es como tirarlas a la torre y fe La banda vieja, que chulada vieja Aquí con los padres vieja Saludos a todos Como ven que avanzo y que trago buen carro Andan preguntando que a qué salto le recé Aunque soy de bordo A mis ajuditas no más pido lo que es Ya cambió la cosa, no pido la hora Ahora en mi mano porto un cartier Sufrán es pa' merecer, eso grábenselo bien Miraron que el bule agua trae, ahora sí se arriman pa' tomar Pero tomen esta, si quieren ayuda de ahí se pueden agarrar Y no es de cumpleaños mi pastel, para repartirle a cualquier güey Y chinguenle poquito que viendo la tele, billetes no van a ser Tírenme pedradas que es como tirarlas a la torre y fe Tírenme pedradas que es como tirarlas a la torre y fe Tírenme pedanas ¿Cómo se encuentre que esta жизнe Salud? ¿Cómo se encuentro en la torre y las minas? Pero a veces te encuentro el buen carro Tírenme pedoublalos Tírenme payalta ¿ Que